Lo primero que te quería preguntar es... ...¿por qué has elegido el nombre del rastro para esta sección? Es un homenaje a un gran amigo mío... ...al Jordi Medina, que siempre nos repetía y repetía... ...el chiste ese que se parece el Museo del Madrid al rastro... ...el rastro es un mercadillo, digo... ...en que todo es viejo, robado, roto o regalado, imagínate... ...por tanto, la cosa promete y lo vamos a pasar... ...pero que muy bien, nosotros lo vamos a pasar muy bien... ...en Madrid no lo creo, se les van a poner los colores morados... ...como la banda esa que llevan en el escudo. Vamos a intentar contar la verdadera historia del Real Madrid... ...es decir, siempre estamos acostumbrados a los que nos han contado... ...desde Madrid, a lo que sale de la capital... ...nosotros queremos contar la otra versión... ...y que vengan los historiadores del Madrid, si es necesario... ...y que nos desmientan la información... ...que vamos a ir mostrando nosotros en la sección, ¿no? Y para... Amigo personal de Franco... ...o sea, el presidente de honor del club... ...que nombran, es un amigo personal de Franco... ...a la par de gobernador militar de Madrid... ...esto lo escribe... ...el profesor Eduardo González Calleja... ...esta persona... ...es un profesor universitario... ...que fue encargado por Florentino Pérez... ...para que realizara o dirigiera... ...la historia del centenario... ...la historia oficial del centenario del Real Madrid... ...y aquí tú tienes una anécdota con él... ...él es el que escribió el libro sobre el centenario del Real Madrid... ...entonces, Eduardo González Calleja... ...yo tuve el placer de hablar con él... ...y me contó... ...que él se encargó de poner en orden... ...los archivos históricos del Real Madrid... ...porque aquello era... ...estaba todo tirado por todos lados... ...era un desbarajuste... ...y se encontró... ...tales cosas allí en aquel archivo... ...que él, que era del Real Madrid... ...él tenía simpatía por el Real Madrid... ...después de escribir el libro del centenario del Real Madrid... ...es simpatizante del Barça... ...y eso me lo contó a mí personalmente... ...el señor que fichó Florentino Pérez...